Con la de Odulio Pará, no lo reconozco, se sacó los lentes, se sacó las camisas Todo, 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 porque estoy emocionado, hoy juega a Uruguay, hoy juega a Uruguay Ah, ahora sí, no vos, Monté Vos sabés Sí, ahora soy yo, nada más, mirá, mirá Tengo la camisa acá La camisa brillosa Espectacular Pero bueno, pero hoy voy con la celeste, dije, para darle un poco de emoción a la cosa Te digo que sin lentes, Monté, sin lentes, sin lentes No, pero sin lentes, que te veo poco a las mañanas, tenés como un aire a Brad Pitt Ajá, me lo han dicho Me imaginé, porque es demasiado notorio Claro, es un aire, ¿no? Un aire ¿Qué me pasó, barra? ¿Sufre? Dale, loco Mirá que camiseta tengo, mire que camiseta tengo Bien, es la puma nueva esa, ¿eh? Claro La 5 La de Dulio No, esta es la de Dulio, vos Bien ahí Esta es la que usó Dulio en la final, la misma, me la dejó a mí Ah, está bastante bien No, es una reproducción Bien Bueno, chiquilines, alegría, felicidad Les voy a mostrar, hoy se hace fecha de Gardel, ¿no? Sí, 86 es Un día como el de 1935, se nos iba el cantor más maravilloso del planeta Tierra Carlos Gardel Hoy un juramento Mañana una traición Amores de estudiantes Flores de un diosón Gracias, Carlitos, por todo lo que nos das Gracias, Carlitos No, les voy a mostrar una cosa que antes de la noticia A ver Que se van a caer de espalda Mirá ¿Qué tenés ahí? ¡No! ¡No! Ya hay fungo de Montelongo Es un fungo de Montelongo ¿Qué es lo que es esto? Está brillante No te creo, Monte Espectacular, Monte Sí, señor El pop de Montelongo es el muñeco de la suerte y el buen humor Este lo pones en tu casa y se va todo, todo ese cuchu cuchu se va todo Y cinco camisas diferentes tengo de modelo, ¿qué te parece? Está excelente Acá me aportan que si viene con camisas intercambiables Ya, escuchame una cosa No, ahí ya Pero vienen cinco modelitos de camisas Es impresionante Es genial Tremendo Bueno, ayer jugó Peñarol venció al Torque un a cero Felicitaciones a todos los hinchas Peñarol De Francini Donde fue favorecido por los jueces, dice ¿Van a el diario? Sí, varios La gente está enloquecida No, no creo ¿Cómo me cansa ese tema? No, por favor Hablan horrible de los árbitros Para mí no debe existir eso Pero bueno La gente se tiene que agarrar de algo No, y que favorezcan a los grandes Nunca, nunca pasó Claro No, tenés razón ahí, Cata No, a mí me parece increíble Pero bueno, está, Montegar Hay otras visiones, está bien No, qué bueno Los celestes reclamaron Los del Torque con razón Por dos goles mal anulados Dos, no uno Y Cócaro vio la roja por protestar El gol de Peñarol fue de Nahuel Pan A los 87 minutos Segundo gol de Nahuel Pan en Peñarol En el minuto ahí Todos los que lo critican al pobre Nahuel Pan Se quejaban de Nahuel Pan, querido Ya hizo dos goles de Nahuel Pan 162 partidos No, mucho menos Mucho menos Es cierto que está siendo cuestionado Pero la Riera lo bancó después del partido Diciendo, bueno, está, se le abrió Estamos trabajando Ha vivido un infierno desde que llegó Pero va a mejorar Son caros los goles de Nahuel Pan Cada uno, cada gol sale como un millón de dólares Pero, ¿está bueno o no? Y Torque, tremendo cuadro ¿Vio que Torque? Te digo una cosa Tan chico, tan chico Que a veces dicen los cuadros más chicos Torque es imparable Se le fue un zaguero Ayer se le fue Jonathan Rack Al fútbol mexicano Que era titular con Narismendi Una pena Vamos arriba Bueno Hay un estudio Profesionales uruguayos El 78% Prefiere combinar Presencialidad Y teletrabajo Según un estudio De la Universidad de Montevideo El 78% Prefiere hacer un sistema mixto No uno solo Sino trabajar Desde la casa Con el teletrabajo Y la presencialidad Bien Es decir, combinarlo ¿No? Las principales causas Esgrimidas Fueron que brinda rutinas Más flexibles Da un mayor equilibrio A la vida familiar Y profesional Profesional ¿Se dan cuenta? Bien Rutinas más flexibles Y mayor equilibrio Entre la vida familiar Y profesional ¿Sabés lo que significa? ¿Qué? Que te podés escapar De los dos lados El que te sirva más Decís cantás del otro Claro Vamos profesionales Conmigo No soy murguista Tengo un maestro En escape Querido Y después está el caso De nosotros Que tenemos presencialidad Pero estamos haciendo Teletrabajo Al mismo tiempo 100% Tal cual Bueno El gobierno El gobierno japonés ¿Qué pasó? Propone semana laboral De cuatro días Para potenciar la economía Ah, se viene por ahí Sí, la reforma laboral Que viene va a ser esa Me encanta Apoyo Cuatro días Elaburá cuatro días De la semana Claro Levanta el turismo Las largas jornadas laborales Han llevado a muchos jóvenes A no poder formar una familia Viven laburando Lo que repercute En un creciente envejecimiento De la población Y lo quieren revertir El gobierno comenzó La campaña Para convencer A los empresarios De que esta propuesta Es beneficiosa Así que cuatro días Ay, por favor Escuchaste, Lorena Cuatro días, Lorenita Pero si te dan la opción Yo prefiero cuatro días Y meter más horas ¿No? ¿O no? Claro, claro Todas las semanas Un fin de semana ¿Qué me parece? Yo me estoy deslomando acá Yo me estoy deslomando acá Diez minutos por día ¿Sabés cómo tengo el gromo, querido? ¿Sabés cómo me vendría Cuatro horitas, Lorenita? Cuatro horitas Cuatro días Este Y lo llevo Cuatro días, cuatro horitas Cuatro horitas Cuatro horitas a la semana Laburaría yo Este ¿Por qué no fui japonés, vos? ¿Cómo no fui japonés? ¿Por qué se me dio a mis abuelos A venir para acá? Hay una duda Porque todos creemos Que laburamos mucho menos Que los japoneses Pero hubo una investigación Que salió en los diarios Hará un año o dos Capaz que la trabajaste ya Que decía que Trabajamos más o menos Como los japoneses O hasta más ¿Eh? ¿O más que los japoneses? ¿Estás seguro? ¿Sabes si está El alemán y el japonés Como labura? En horas anda menos que nosotros Capaz que tienen otra eficiencia En ese horario Claro Entiende Más efectivos En menos horario Pero siempre está la noticia Vos sabés que Yo hubiera sido Tremendo japonés ¿No? Pero Montes Vos con todos los contactos Que tenés Me parece que podrías mover Que evalúen la idea Acá en Uruguay Claro Sí Sí, sí Pues hubiera sido Más fácil Hacer allá Ser japonés Bueno, también También ¿Entendés? Todo el día Comiendo arrolladitos Primavera Imagínate Ahí tirado Haciéndome los harakiri Ay, no Dios El hongo Pero para el arrolladito ¿Es japonés o chino? Es chino No importa Para mí es chino Es chino, sí Pero Debe ser chino De los cuatro Que venían para acá Y no entiendo Que es chino Claro Pero el sushi El sushi Claro, sí Claro ¿Sabés qué quiere decir? Amado, mino el idioma Yo El idioma japonés Lo domino A ver Sayonara Quiere decir buenos días Bien ¿O no? Sí Sushi Como dijo Kami ¿Qué quiere decir? No Ah, no sea chorro Pescado crudo Pescado crudo Te curo toshico Te curo toshico Te curo toshico Tienes cirventista Te curo toshico Ay, por Dios Y tu culito ya No, no, no Monté 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 Perdón Perdón Sí, dígame Cambiando un poco El tema de los japoneses ¿Es inevitable notar Que atrás suyo Hay una macumba Una peluca Está por poner pelo Tal vez Una señora Algo presente ahí No sé dónde está Es una Sí, es un trabajo Que estoy haciendo Estoy haciendo un gualicho Este Y bueno Lo tengo ahí Se pone serio Y lo saco y hago Yo hago Yo hago brujería ¿Sabían? ¡Pá! ¡No! La que faltaba Claro Sí Cualquier servicio que precise Cualquier vecino Que quiera andar huerta Como una media No, no La visa la vi Tengo un par de cargos Sí Te lo dejo seco Te lo dejo seco No, no No, por favor No, no No, no No te hay ideas Soy alumno del Pai Dorato Soy No, no nombre gente aparte Por favor Pai Dorato es un grande Ya declarado públicamente Pero tenés lagarto Como el Pai tenía Por ejemplo Tenía el poli deportivo Se venía el clásico Ponerle Uruguay-Bolivia Y decía Pai ¿Cómo sale Uruguay-Bolivia? Y como si el lagarto fuera Como el Pulpo Pol Exacto Como el Pulpo Pol Veloso Y claro Que hace Donato un grande Esto lo declaró No es una cosa mía Le da un empujencito al lagarto Dependiendo si viene mejor uno Le dice Ay, no No, no No, claro Es poco serio No, no Un grande Donato Es un grande Es un grande Le mandamos un beso grande Pero darme un empujo Si querés te la paso Histórico Volvente a Julio Ríos En otro tiempo Por Dios Bueno, chiquilines Lo dejamos arriba a Uruguay Que no les caiga Estaba escuchando Lorena Vamos a todo el mundo ahí Vamos a Uruguay Vamos a Uruguay Vamos a Uruguay Carajo Vamos hoy, por favor Vamos arriba Besos Monte Pará, que no se vaya Se está haciendo Ah, no me voy Estaba escuchando Lorena Monte Y no le causó un gracia El concepto de Ecuador Dice que eso es un fiolo Que es inadmisible Lo de las cuatro La palabra fiolo Corre por tu cuenta Jamás Lore Dice eso Ahí está Pero decís tanto Y soy el explotado Soy el explotado ¿Viste? Soy el explotado De la mujer por el hombre Porque no es el hombre Por el hombre En este caso ¿Viste? Qué fuerte La gerente de recursos Dejarme la presión ¿Vos sabés la presión Que tengo yo En estos diez minutos Que tengo acá? La presión de la olla ¿Qué tenés? ¿Presión de qué? La presión ¿Vos sabés lo difícil Que es ser Montelongo? Ah, ah, perdón Claro En diez minutos Generar la desopilancia Con el nivel que lo hacés Es heroico, claramente Es el uno Monteseo Escuchame Y si lo digo en la noticia La gente no sale a la calle Porque la gente Precisa estar informada Gracias Montes ¿Qué haríamos sin más? Yo lo siento Yo siento esa presión En el Arriba Tenés como un llamado Un llamado gurú Me voy a levantar Si me acompañan Montes Tírame un pronóstico Para el partido de hoy ¿Para la penca? Ya te digo Dos a cero Uruguay Bien ahí Bien Arriesgar goles Vamos a poner acá Loquito A locura ¿Qué dice? ¿Dos a cero? ¿Dos a cero? También repite ¿Qué copión? Bien ahí Le copiamos el hongo No hay mucho resultado posible Tampoco Se van a repetir Ahí está Excelente Paula dice eso porque copió Dios nos oiga ¿En qué copió? ¿Qué pasó con Paula? No le copié a Lucía Ah está perfecto Bueno Son compas Son amiguis Porque somos amiguis Pero además ella el otro día le pegó Miren la carita de Monte Por favor Cómo quedó Monte te liberamos Quedé buscando el macaquito Quedé buscando el macaquito Acá está Ya lo he perdido Quedás liberado O sea podés ponerte la capello Cuando quieras Dale Nos vemos Un abrazo Chao 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 ¿Dónde se puede encontrar eso? Monte ¿Dónde se compran eso? ¿Eh? ¿Sabes? Hacen varios en la radio mandado Hay uno de Jaime que está muy bien Sí, lo vi El de Jaime es espectacular Los guachos jóvenes que hacen con impresión 3D A pedido ¿Tienen varias? Ah bien Entonces capaz hay que buscarlo por las redes Pero está bueno ¿no? Porque de verdad que es tremendo real El original Junco es ¿no? No, no lo sé Yo no lo sé Junco No tiene nanís ni boca Son características de ojo y rojo Sí Es que debe tener algo también medio oriental ¿no? Porque como la Hello Kitty Que tiene como dos ojos No tiene boca Es una cosa Una cabeza Claro Una cabeza considerable Una cabeza considerable